Por asalto a tienda departamental Copel Canadá, tres varones fueron detenidos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo. Dos delincuentes lograron escapar. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en la sucursal ubicada en inmediaciones de la calle 5 de septiembre de la Colonia Centro. Cinco sujetos armados irrumpieron en la tienda Copel Canadá para efectuar un asalto. Durante su escape, tres fueron detenidos y se les localizó dos pistolas de juguete. Cabe señalar que uno de los detenidos apuntó con la pistola de juguete a un elemento policíaco que lo sometió. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para resolver su situación jurídica.